Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un video de análisis técnico semanal elaborado para el día 12 de abril del año 2021. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más significativo se establece en el marco de tiempo semanal de la acción del Grupo Bolívar. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este periodo semanal. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico semanal el cual vamos a comenzar en el índice Colcap, resistencia técnico ubicada en 1.380 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 1.250 puntos. En este marco de tiempo semanal mantiene su estructura alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control, incluso con un incremento importante en su volumen de transacciones, se establece un soporte en este periodo de tiempo ubicado en 28.700 pesos, y una resistencia ubicada en los 32.000 pesos. En este periodo semanal, continúa en su estructura alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte ubicada en 75.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 83.500 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa en su estructura alcista. La acción de la BBC, con una zona de soporte ubicada en 11.800 pesos, y una resistencia ubicada en los 12.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este periodo de tiempo, su tendencia permanece alcista. La acción de Celsia, sin muchos cambios en su marco de tiempo semanal, con una resistencia ubicada en 4.900 pesos, la parte superior de esta estructura, y un soporte técnico ubicado en los 4.600 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 4.400 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia permanece lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que establece un soporte técnico semanal ubicado en 4.850 pesos, y una resistencia ubicada en los 5.600 pesos. En este marco de tiempo semanal, permanece en un desplazamiento bajista. La acción de Canacol, con una zona de resistencia ubicada en 11.200 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 10.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, permanece en un desplazamiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con una resistencia ubicada en 33.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 31.300 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción de Ecopetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control. Soporte ubicado en 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.500 pesos. Entre ambos niveles técnicos, permanece en un desplazamiento lateral. La acción de ETB, con una zona de soporte ubicada en 2.12 pesos, y una resistencia ubicada en los 250 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este periodo semanal, mantiene su estructura alcista. Continuamos con la acción del Grupo Energía Bogotá, donde la oferta vuelve a retomar el control. Resistencia técnica ubicada en 2.700 pesos, este nivel que establecíamos en nuestros últimos videos técnicos, y un soporte demarcado en los 2.500 pesos. En este marco de tiempo, mantiene su estructura alcista. Por su parte, la acción del Grupo Bolívar, con un incremento importante en el volumen de transacciones, rompe su estructura semanal en este marco de tiempo, establece una zona de soporte demarcada en los 65.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 75.000 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 85.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, establece un desplazamiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control, y establece una zona de resistencia ubicada en 12.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 10.600 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de ISA, con una zona de soporte ubicada en 22.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 24.000 pesos. En este periodo semanal, continúa su estructura alcista, importante que se mantenga en niveles superiores a los 22.000 pesos. La acción de Mineros, con una resistencia técnica ubicada en 4.500 pesos, y un nivel de soporte ubicado en los 4.000 pesos. En este periodo semanal, su tendencia permanece alcista. La acción del grupo Nutresa, con una zona de soporte ubicada en 23.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 25.000 pesos. En este periodo semanal, continúa en su estructura alcista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia ubicada en 1.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 1.100 pesos. En este marco de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde la demanda vuelve a retomar el control, incluso con un importante incremento en su volumen de transacciones, establece una zona de soporte ubicada en 29.200 pesos, y una resistencia ubicada en los 33.000 pesos. En este periodo de tiempo, su tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una resistencia ubicada en 4.300 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 3.700 pesos. En este periodo de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una zona de soporte ubicada en 25.500 pesos, y una resistencia ubicada en los 28.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo semanal, continúa en su estructura alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, que establece una zona de soporte técnico semanal ubicada en los 29.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 33.000 pesos. En este periodo de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una zona de soporte ubicada en 9.000 pesos, este nivel que se establece en las últimas semanas, y una resistencia ubicada en los 10.000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento bajista. La acción de Promigajas, con una zona de soporte ubicada en los 7.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 8.500 pesos. En este periodo semanal, su tendencia permanece lateral. La acción de Preferencia Algrupo Osura, con una zona de resistencia ubicada en 20.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 18.500 pesos. Este nivel que se ajusta ya a su línea de tendencia. En este periodo semanal, mantiene un desplazamiento alcista. Importante que se mantenga en este marco de tiempo, en niveles superiores a los 18.500 pesos. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios, pueden ser enviados al correo electrónico, info arroba grupo valora punto com punto co.